¿Cómo te suena que en el año 2030 el 25% de los alimentos que nos comamos sean producidos aquí en Árabe? ¿O que en el 2040 sea el 75%? Pues os quiero contar que aunque esto no de grandes titulares, desde la Unión Europea han marcado como objetivo impulsar la producción local y que el 75% de los alimentos sean ecológicos en Europa. Desde Euskal Herria Bildu lo hemos propuesto en Árabe. ¿Por qué? Pues porque se dan unas oportunidades únicas en el territorio y porque los espacios agrícolas y las personas que trabajan en el territorio lo pueden hacer posible. Queremos hacer lo posible. Por eso desde Euskal Herria Bildu proponemos crear un consejo alimentario con la participación de todos los agentes para plantear una estrategia agroalimentaria en Árabe que una la producción con el consumo. Pero somos ambiciosas, queremos ir un paso más allá, queremos proponer un nuevo área en el Departamento de Agricultura que impulse las transiciones agroecológicas, que ponga en el futuro la soberanía alimentaria como gran objetivo. Para eso queremos producir alimentos de temporada con los comedores públicos como elemento tractor de todo esto. Proponemos también utilizar el centro de Eskalmendi como un centro referente en la innovación, en el desarrollo y en la investigación de nuevos proyectos, de proyectos agroecológicos que unan sí o sí la producción y el consumo de calidad con desde luego una gestión sostenible del territorio. Además no nos olvidemos de la emergencia climática que nos obliga a apostar por esta vía. Desde luego no es una oportunidad solamente, también es una necesidad. Para todo esto sabemos que es esencial las alianzas, es una alianza entre el sector primario y la sociedad. Sabemos que no es fácil, lo asumimos, pero todo es posible y es una gran oportunidad además. ¡Suscríbete al canal!